Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti mi querido Leo. Vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para esta semana querido Leo te dice el universo que no pierdas el encanto. Tú eres una persona maravillosa, una persona que en el lugar en donde tú llegas siempre deslumbra, siempre te voltean a ver, llamas mucho la atención. Eres una persona muy imponente, pero últimamente no te sientes capaz, no te sientes bello, bella. Sientes que algo falta en tu vida y entonces estás entrando en un periodo de depresión. No permitas que esto llegue, no permitas que esta energía se apodere de tu mente, cuerpo y espíritu. Así que tienes que poner de tu parte para poder salir adelante. Esta semana el ángel del encanto te va a estar acompañando. Vas a ver cómo empiezas a tener nuevamente esas ganas, esa energía, te vas a empezar a arreglar como antes. Vas a empezar a caminar derecho, con la frente en alto, porque este maravilloso ángel te estará acompañando a lo largo de esta semana. Trata de vestirte de colores dorados, de colores brillosos, para que puedas, esa energía de éxito y de prosperidad, bueno, pues pueda llegar a ti. En el amor te dice el universo que estás pasando por un periodo de esquizofrenia, en un periodo de locura, de problemas amorosos, de enredos, de indecisiones. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad que conozcas a un nuevo ser humano, no estás a gusto. Hay algo que te está conflictuando, pero no es la persona con la que estás saliendo. Eres tú, no estás listo, no estás lista o preparado para iniciar una nueva relación. Tú necesitas hacer una transformación, necesitas renovar tu mente, cuerpo, espíritu en muchas situaciones para que puedas aceptar una nueva relación. No estás en el momento, por eso es que te sientes con mucho conflicto con esta persona y no sabes cómo decirle gracias por el momento o no. Pero yo creo que estás en el tiempo indicado para que no dejes que esta relación siga avanzando si es lo que a ti realmente no te satisface o crees que no es el momento. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que tu matrimonio está pasando por una crisis emocional. Está pasando por una crisis en donde tú estás dejando que los problemas te ganen, que los problemas te sobrepasen. Y esto lo debes de cambiar, lo debes de mejorar. Eres una persona muy inteligente. Pon en práctica esa inteligencia. Pon en práctica la tolerancia. Pon en práctica la comprensión. Aprende a escuchar a tu pareja. Aprende a escuchar tu matrimonio y tu voz interior. Porque ahí está la respuesta de lo que vas a solucionar en un futuro. Para que tu relación vuelva a ser la de antes. Amorosa e intensa. Ok, para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que no te preocupes, no te angusties por este periodo de soltería. Al contrario, revive, vuelve a ser una persona encantadora. En el momento en el que empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. En ese momento el universo recibe la señal que estás listo o lista y te van a mandar al amor indicado. Así que ten paciencia, deja a un lado ese estrés porque de nada te va a servir. En el ámbito laboral, te dice el universo, ha llegado el momento de compartir. En ese trabajo en donde te encuentras, deja de ser egoísta. Comparte tus conocimientos. Comparte tu experiencia. Nunca sabes quién te va a poder ayudar más adelante. Nunca sabes a quién vas a necesitar para armar un buen equipo de negocio o un buen equipo laboral en el cual si te unes a ese equipo, tú vas a poder ser el líder o la persona que liderea ese grupo. Y entonces el éxito se te va a empezar a abrir por añadidura. Así que deja el egoísmo a un lado, comparte tus conocimientos, comparte tu experiencia porque son las personas que en un futuro te van a tender la mano. Para los que tienen negocio, les dice el universo, comparte. Aprende a compartir, aprende que tu negocio dé a manos llenas para ti, para los demás, para los que te rodean. Necesitas empezar a tener una visión totalmente diferente de lo que es tu negocio. Tu negocio no solamente es para enriquecerte a ti mismo, es para que compartas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia que te necesita. De una manera mesurada, de una manera dosificada, pero sí es importante que compartas lo que tú tienes. Has recibido mucho, es un negocio que te ha dado mucho, te ha dado muchas satisfacciones. Ha llegado el momento de que compartas, de que dejes de ser una persona egoísta. No te estoy diciendo que repartas tu dinero, te estoy diciendo que compartas el amor, la comprensión, la tolerancia, contigo y con las personas que te rodean. Si en ti está desprenderte de algo material o de algo económico, esa ya es tu decisión y tú pones la cifra o el objeto del cual te vas a desprender. Pero con que empieces a desprender amor, empieces a tener comprensión y una energía positiva para los que te están rodeando, eso es más que suficiente. Te dice el universo que en la cuestión laboral, las cosas se te van a empezar a abrir, necesitas compartir hasta un baño de piña, vas a picar una piña con todo y cáscara, la vas a poner a hervir. Una vez que haya hervido, la vas a dejar que, le vas a poner canela incluso, la dejas que se enfríe y con esa agua te vas a rociar todo tu cuerpo todas las mañanas. Y vas a ver cómo el trabajo se te va a aperturar de una mejor manera. En general te dice el universo, ve despacio Leo, eres una persona que siempre va corriendo, se desespera, no toma calma, no toma impulso, no respira. Mira, descansa, ve despacio, poco a poco, aprende a caminar, a dar pasos firmes para que después puedas encarrilarte y puedas correr hacia donde a ti mejor te convenga. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 200, tu día de éxito y prosperidad es el miércoles, y el color que te va a ayudar a que regrese a ti ese encanto, a que tengas una paz y tranquilidad, es el color dorado. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!